Aquí ya estamos estrenando esta gran cámara, ya hicimos el video tutorial, cámara nueva hay que estrenarla Ok, no, es un no, es un no Probando la cámara Aquí llegamos al Soundshake y estamos aquí, miren ¡Uepa! ¡Salud! Con DJ Candy Estamos probando el nuevo juguete Están preparando el stage para esta noche aquí en Lima, en Perú Miren el día como ya está Terminamos el ensayo general, aquí miran Gaby ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Pregunta, pregunta! ¡Gadiel! 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 El otro tip que quería compartir Es esto, es esto Esto es vida Esto es vida ¡Gadiel! 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 Estoy realmente emocionada Yo me tomé la proteína El aminoácido porque obviamente no podía comer antes del show porque sino imagínate me iba a caer mal la comida Entonces me tuve que comprar una proteína y con eso estamos familia ¡estoy muy contenta! La temperaturastita es a 60 grados y me siento como si fuera meteoróloga pero... Pero no Lo que pasa es que lo vi para tener que preparar ¿Ves? Les muestro ¡Aquí estamos! ¡Listos! ¡Listas! Listas, 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 listas Bueno, terminamos el show Bueno, si termino así de sudar Miren aquí todo, todo, todo Miren quién ha llegado con su tecnología Oscar Qué malo estar en esta posición frente a la cámara Ok, déjame buscar el mejor ángulo No, 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 déjalo Allá están haciendo la fila para J Balvin Salúdame a mí Salúdame a mí Salúdame a mí, te quiero Salúdame a mí Salúdame a mí Salúdame a mí Salúdame a mí Este es el stage, como ven es súper pequeño Somos seis bailarinas Y Andele O sea, hay que ver cómo cabemos todos Me encanta la creatividad Yo sé que lo vas a hacer Podemos, podemos Yo sé que sí Vuelta, vuelta La creatividad La creatividad La creatividad La creatividad El intro Eso Quiero hacer esto con ustedes si se pueden Qué Qué vas a hacer Tienes pasos, pero ustedes van a salir como que riéndose O sea ¡Yeah! Bueno, esta es mi cara de destruida Dormí solamente una hora Me acosté a las cuatro de la mañana porque a esa hora fue que llegamos al hotel Les cuento que luego de mi show nos quedamos compartiendo un rato en camerinos Y ustedes saben que los shows siempre son así tarde Entonces pues me desperté a las cinco porque el vuelo sale a las siete de la mañana Y aquí estamos esperando Y aquí estamos esperando Llevamos una hora esperando en el aeropuerto Llegamos aquí a las cinco y media para estar listas Y no perder ese gran vuelo que son bastantes horas Son más de cinco horas y media Literal No puedo hablar nada Llegamos a la prueba de sonido Estamos despiertos desde las seis y media de la mañana Salimos del hotel a las ocho de la mañana Y acabamos de llegar ahora a las nueve de la mañana aquí al stage Ya vamos a ensayar ¿Cómo ven? Me cogiste fútbol Pobre eso ¿Gaby durmió aquí? Casi, casi Marta en vida Rebeca ¿Estás despierta? Zombie El c*** El c*** ¿Qué puedo decir? Hay momentos que el c*** está tan triste Hay momentos que está alegre Hay c*** que están chorreados Descuidados Descuidados Claro Sí, cuando sale que se le pasa una treinta Tiene trecos Este es Rasta Es c*** Es c*** Es c*** Y si está mucho tiempo sentado tiene feera Se le tiene una unerita Sí, hay c*** Definitivamente Sí, pero en condiciones Hay c*** manchados Sí ¿Qué es? ¿Te vas a imaginar c***? Si el c*** ¿Qué diría el tuyo? Cállate, Candy A Ceres Si tu c*** no lo hará ¿Qué dirías? Me c*** en ti ¡Guau! ¡Qué fuerte! C*** Eh, Yarisa Si c*** es c*** No comentarios C*** es c*** C*** es c*** Sí Reservado C*** 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 Si su c*** No hablaras ¿Qué dirías? No sé ¡Ari! ¡Maldita cachapa! ¡Cachapa! ¡Salud, Ari! ¡Salud! Pues para mí el desayuno es súper importante Así que es por esto que he decidido sacrificar mis horas de sueño Y venir a desayunar, aunque sea sola Las chicas se quedaron durmiendo Anoche tuvimos un excelente show acá en Bogotá La pasamos súper bien Hacía mucho frío, déjenme decirles Y nada, aquí estoy esperando un omelette de claras Con un monje de piratas y un café ¡Gracias!